ASP Noticias 6 AM, en Colmundo. El primero fue Don Juan Marichal en los años 80, después fue Pedro Martínez, un lanzador de los Medias Rojas de Boston y después Vladimir Guerrero. En el día de ayer se eligió a otro dominicano que invitó a Ricardo a que lo busque. Yo sé que él no es muy de béisbol, pero yo sé que aquí sí hay muchos amantes del béisbol en Colombia y se llama David Ortiz, el Big Papi. Es un moreno grandote que mide dos metros y pesa como 300 kilos. Tranquila, Fior, tranquila. Yo lo quería mucho. ¿Potencia de brazo, velocidad de lanzamiento? Es cuarto bate, imagínese, es un bateador designado. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo le dicen al baby qué? El Big Papi, David Ortiz. El Big Papi, tú sabes, te hablas de Big Papi. Así me hablas, vaya. Para enfocarme de oro. Es ser un mulatón así de esos que no tiene un centímetro de grasa, sino solo músculo, ¿no? Para enfocarme. Y esa cola dura. Dale, dale. Si usted lo viera, ¿le pediría una foto para enviársela a su hijo? O sea, pues que se tomaran los dos la foto. No solamente se la enviara. No, mi hijo, pues imagínese, mi hijo también es béisbolista. Entonces somos fanáticos del Big Papi. Y eso sí también, eso sí también como Big Papi. Mi hijo vive dos metros también. Pues no tan acuerpado porque es más joven, pero es un atleta, es un Alex Rodríguez. Entonces, mire, ayer fue la elección de los nuevos inmortales del béisbol y es el único latino. Nuestro David Ortiz, el Big Papi, llegó ya al Salón de la Fama del Béisbol. Y eso nos tiene muy felices a todos los dominicanos porque es un real embajador. Usted sabe que Dominicana es poderosa en el béisbol, ¿no? Porque nuestro Edgar Rentería, pues, saludable, atlético, tal. Sí, ¿cierto, Ricardo? Pero no, no, como el dominicano Big Papi, que puro músculo, cada brazo, cada brazo de ese tipo es como los brazos de nosotros cuatro. Como un muslo mío. No, mire, Edgar Rentería es un posible candidato a Cooperstown, quiero que sepas, es el Salón de la Fama, sí. Así que no descarte esa posibilidad porque Edgar Rentería tiene los números para eso, además que es muy querido en todo lo que es el mundo del béisbol. Así que ponga ahí. Yo creo que será el primero, el primer inmortal del béisbol colombiano porque no hay todavía, pero la mayoría son norteamericanos. Pero en honor a la historia hay que decir que Rentería no fue el primer béisbolista que, digamos, se conoció más allá de nuestras fronteras, ¿no? Aquí tuvimos a Jackie Gutiérrez. No, hay uno, mire, yo no sabía, no recuerdo el nombre ahora, que fue el primer latino que llegó a la Grande Liga, si es colombiano. Es de Barranquilla, ya voy a buscarle el nombre. Jackie, ¿verdad? Creo que es el, sí. Eso, en los años cincuenta. Bueno, no sé si en los años cincuenta, Jackie no era tan, tan veterano, pero mire, antes de Rentería fue Jackie Gutiérrez, antes de Juan Pablo Montoya fue Roberto José Guerrero. Así, hay un inicio en todo, claro. Era la época que no se emocionaba de niño. Claro que yo me desvinculé del automovilismo un día que me puse a dar las 500 millas de Indianápolis y ese Roberto José Guerrero, primero, segundo, segundo, primero, toda la carrera. O sea, ¿esos son 500 millas son 500 vueltas? No, 500 millas son mil kilómetros. Yo no sé, le daban como 500 vueltas a ese, y Roberto José Guerrero primero, lo pasaban segundo, y cuando faltaban como tres vueltas para acabar ese estrello. Bueno, pues mire, ahí le dejo ese nombre. David Ortiz, el Big Papi, es la nueva figura del béisbol que fue a Coppertown, a los inmortales del béisbol, al Salón de la Fama, y es el cuarto dominicano. Oye, y muchos han terminado del béisbol a la música, a la salsa, ¿no? Rubén Sierra, por ejemplo, fue béisbolista. A la salsa, o a otros actores. Del boxeo, Mano de Piedra Durán, del boxeo a la salsa. Sí, Mano de Piedra Durán a la salsa, y su hermano Pototo, ¿se acuerda? Que hicieron una orquesta muy famosa. Es que, yo le voy a decir una cosa, entre los deportistas y los artistas no es que hay mucha diferencia, ellos son histriónicos y excéntricos. Y hay muchos que han pasado del cuero al cuero, o sea, del balón a los tambores. Hay varios. Ocho de la mañana, cincuenta minutos. Fior, hablemos del Colegio Americano de Bogotá. Ay, gracias, Omar. Pues miren, el año escolar ya comienza el próximo martes, ¿sí? Pero todavía quedan algunos cupos disponibles para este año, desde preescolar hasta primaria. Así que si sus niños están en esa edad, todavía tiene tiempo. Entre a la página web del Colegio Americano de Bogotá para que vea los requisitos y los cupos disponibles. Y estoy segura que si su niño reúne las condiciones, va a tener la mejor experiencia de su vida estudiando en este gran colegio, que tiene más de ciento cincuenta años, formando generaciones de buenos ciudadanos en el corazón de nuestra ciudad. Acá en Teusaquillo, en la calle cuarenta y cinco, entre carreras veintidós y veinticuatro. Así que ya saben, el Colegio Americano de Bogotá, una gran institución educativa, que tiene más de ciento cincuenta años formando generaciones de buenos ciudadanos. Vaya a la página web o al Instagram, haga su proceso de admisión. Si sus niños todavía están disponibles, bueno, si no tienen cupos y no tienen colegio para este año, que ya arranca el próximo martes, pero que tenemos abierto hasta febrero. Miren, una noticia de cierre, Omar, le quiero contar, y es que recordemos la tragedia ecológica que hay. Ah, Omar, perdón, ¿cómo es el eslogan del Colegio Americano? ¿Una vez del Colegio Americano? Siempre del Colegio Americano. Muy bien, y una notica rapidita que le quiero contar, y es lo que está pasando en Perú. Usted sabe que Repsol, y quiero aclararle que Repsol es una empresa española, que es la encargada de las excavaciones petroleras en muchos países y de gas en todo el continente, por supuesto en Perú también. ¿Y usted sabe cuántos barriles fue en lo que se derramaron? No. Seis mil barriles, Omar. Eso es un desastre natural impresionante. Por razón hablaban que la limpieza se demora hasta finales de febrero y se puede ir más allá. Ah, pero además, Omar, imagínese que están contratando personal extra para que ayuden en ese proceso, pero parece que son empresas externas y no tienen como la expertise y la experiencia para eso, y tienen a toda la población en vilo con esta situación. Esa situación de Perú es muy delicada. Recordemos lo que pasó en México también una vez, en el Golfo, en el Golfo de México, ¿se acuerda? Cuando se derramaron también todos esos barriles. Algo parecido está pasando en Perú y el país está realmente en el ojo del huracán con este desastre ecológico responsable, Repsol, de lo que está pasando. Y afectación para la fauna. 8.52.